Yo nunca les sirvo, no me gusta. Me molestan. ¿Y se han sido duermedito las noches? Pero yo creo que sí, tío. Es que fue por poco. Si va a estar con Pedro... Volvemos otro día, volvemos otro día, ya está. ¿Le trincamos? Sí, seguro, seguro. Y si no se ha escapado por poco, porque se despertó. Ya pillaremos a ese mendigo de mierda. Lo que acaban de ver son actores. Lo siguiente es la realidad. Era una zona de barretos y había un cajero. Si había más días, llovía y sobre las dos de la mañana es cuando llegaron así, pasaron una pasada así y se dieron las vueltas. Entonces ya empezaron ahí, abrieron la puerta y ahí me pillaron durmiendo en un saco y como en el saco es de esto de militar, no tiene cremallera, pues no me dio tiempo a nada, me comí la paliza. Les fueron tan contentos y se contaba uno a otro que debemos pegar un vagabundo. Invisible no eres, porque te ven. Pero te miran como asco, con miedo. Me vieron indefenso, estaba dormiendo y cuando estaba cogiendo el primer sueño fue cuando me dieron la pata. Eran unos chavales jóvenes, iban a la discoteca. Gente que te pega sin hacerle nada, te pegan porque les da la gana a ellos. Pegarle a un pobre o un mendigo no tiene importancia. En la calle se pasa mucho miedo, pero mucho. Tienes que proteger tu vida. Y en la calle lo veo caer. Tú eres parte de la solución. Si no eres tú, ¿quién? Pescaro. ¡Pedro! 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 ¡Pedro!